Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Al sol pico pa' aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor No hay montaña que pueda más Participa el comité de damas Participa el comité cívico Participa la junta vecinales Participan los vecinos que están en el lugar Y estamos entregándoles una chocolatada Vamos a dar regalos Y tenemos una canasta navideña para cada uno de los objetivos policiales Y es una acción y una actividad que realiza el esfuerzo del mismo personal que trabaja en la primera comisaría digital de Chipote Y tenemos la participación incluso del mismo personal policial que hace el show Tenemos un grupo especial que está animando la fiesta de navidad Y yo invito a nuestras comisarías Y a nuestras unidades policiales que hagan lo mismo Y de esta manera vamos a hacer más agradable esta fiesta de amor y paz que celebramos el mes de diciembre ¿Cuántos años están los dos? Tenemos aproximadamente para unos 150 niños regalos Y estoy seguro que todos van a salir contentos y agradecidos Ellos son niños de acá del barrio de La Balanza, de La Selva Son barrios del barrio de Simón Bolívar Estoy seguro que ellos van a estar insatisfechos aquí dentro ¡Ven a cantar! 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 ¡Ven a